Tengo la fortuna de votar en la provincia de Buenos Aires Qué bueno Y la verdad es que no sé a quién me voy a votar No tengo idea a quién me voy a votar Hasta hace un rato Ah, ¿y ustedes votan? Sí, votamos Acabo de subirme al camión, no de Guillermo, no de Kicillof, no de Santilli Sino que encontré un precandidato que a mí me identifica Sobre todo porque es muy claro, nada perturbador Y para nada siento que hay una secta detrás de él Ok Ok, bien Como todos los demás Pablo Gobi iba a ser precandidato a presidente de la nación por el movimiento Somos la Transición Hasta ahí una palabra muy usada en política Transición ordenada, gobierno de transición El tema es que Pablo Gobi, quizá por tocar intereses pesados, lo bajaron ¡Ey, Gobi! Le dijeron, Gobi, usted no puede ir para presidente, no tiene los avales y requerimientos suficientes ¿Y qué hizo Gobi? Que hasta ahora no ha dicho su partido, no ha dicho qué piensa, no ha dicho cuántas causas tiene Dijo, ¿ah sí? Me voy a pelear bien Si Jesús tropezó, ¿por qué Gobi no habría de hacerlo? Me voy a jugar a la madre todas las batallas ¿Quieren que empiece de abajo? Arranco por la provincia de Buenos Aires Y hoy es precandidato a gobernador Bien, Gobi, bien Te puedo leer un poco la plataforma de PabloGobi2023 Sí En su página web PabloGobi2023.com porque si algo que tienen es originalidad Hola hermanos argentinos Es el programa de gobierno Imagínense, asume Pablo Gobi, arrancan las ordinarias Hola hermanos argentinos Qué difícil es autodefinirse, sobre todo cuando me han diagnosticado como un multipotencial simultáneo Polimatía o persona que así desarrolla varias habilidades e intereses en temas que no tienen que ver unos con los otros Muchos matías Es el primer precandidato que escucho que arranca su discurso diciendo me han diagnosticado con... Ya es un... Sí, sí, por lo menos es sincero Pero es raro Multipotencial simultáneo Me suena al... A Sergio Massa O a tema de Soda Stereo en el disco Dynamo Total Para sacar a nuestro país del abismo Estamos de acuerdo que está ahí Hace falta una re-evolución No re-evolución Una re-evolución O sea, evolucionar muchas veces Sí, como pa, 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 australopithecus Pa, pa, pa Pero, para, para, para Una pregunta Una re-evolución de que va a ser zarpada la evolución O sea, una re-evolución Como volver a evolucionar O una re-evolución de que ya evolucionamos y hay que volver a evolucionar Como que va a ser zarpada Ok Y dice Y esa re-evolución será espiritual o no será Hasta ahora es un capítulo de Maga Es el más agobero de los precandidatos Las soluciones que proponemos son el fruto del trabajo de todo un equipo de hace más de 30 años Hicimos y hacemos más de lo que decimos Por eso aún hoy nuestras obras todavía perduran ¿De qué carajo? ¿De qué gestión? ¿De qué gestión? Escuchate la gestión Acá arranca raro, acá se pone raro, eh 20 países con filiales de red solidaria 15.000 nodos del club del trueque en todo el mundo y sin ayuda de ningún estado Además de los cientos de emprendimientos sociales que se dispararon de estos Los cuales son incontables ¿De qué carajo está hablando? Es como si... Oyo Es como si Emilio Pérsico y Cuano fornicaran y saliera Pablo Gobi Es raro ¿Qué hace si de golpe ve? No sé, ahí en un... Ay, sí Es Solave, boludo Es una mezcla de el pájaro de Vilma Palma y Milley Totalmente, tiene una pinta de pastor evangélico Perdón, yo a este tipo y me da ganas de votarlo, confianza y sobre todo darle todos mis accesos a mi cuenta bancaria A mí Si yo fuera asesor de Gobi, utilizaría este... el... el Teg para su campaña Por el país de Gobi que es como el más conocido Mal Se conoce el Teg nada más y no se conoce... Yo pensé lo mismo que vos Ahora, solo toda la provincia unida será la heroína de este cambio de paradigma ¿Por qué estamos haciendo un paneo? Ah, era tu cosa, yo pensé que estábamos haciendo un paneo general de la foto Por eso decimos que el despertar de la conciencia colectiva es lo que nos va a sacar de esta situación tremenda Para hacer la transición hacia una nueva concepción de la vida, del otro y de lo que es una nación Bien, bien La plataforma de Pablo Gobi 2023 No me sorprendería que de golpe, no sé, en una sierra perdida de Córdoba Haya una... como una secta viviendo donde Pablo Gobi sea el líder Totalmente Al estilo hoyo en Estados Unidos Nunca te pasa que decís, che, ¿cuál será la última imagen que voy a ver antes de morir? El cóndor Tiene que ver con este tipo Le dicen el cóndor Le apodan el cóndor Yo te voy a explicar Pablo Gobi tiene una concepción de la política desde un lado espiritual De la meditación, de la búsqueda espiritual No solo material Pero... Ha iniciado una campaña en TikTok Bueno, está bien Están todos ahora en TikTok Como debe ser Y para mí honesta... lo digo ahora, vamos a ponernos en serio Yo... soy politólogo y... Vamos Y he intentado analizar muchos fenómenos ¿Quieres colgar tu título atrás? No lo tengo todavía, porque no me lo han dado Yo creo que cuando te lo den tenés que colgarlo... Acá en Cítrica Acá en Cítrica Cuando saluda el TAD, transmite esa distancia de la UBA Que es una maravilla Tremendo Por suerte cuando esté Pablo Gobi va a cambiar Arrancó una campaña en TikTok Y realmente el fenómeno y el mensaje que tira Y las palabras que usa Y sobre todo la tranquilidad que transmite A mí, fuera de juego, dije Che, por ahí las paso Le doy mi voto ¿Quieren ver cómo anda Pablo Gobi en TikTok? Sí, me muero de ganas Primer contenido Mira Así, ¿eh? Pelado ¡Pam! 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 Así es el TikTok, ¿eh? Justicia y dignidad patrióticas ¿Podemos estoquear a Julio Archet? No, no, no Esa es otra columna No, no Esto Te puedo dar un adelanto Julio Archet Precandidato a vicegobernador de Pablo Gobi Y lo dejamos Si quieren el próximo viernes O lunes O miércoles O cuando... Viernes, viernes Viernes, viernes Tranquilo Él jura que es un viajero en el tiempo Lo dejamos para otra Hermoso Pablo Gobi, Julio Archet La canción de... Por Mil Noches Ahí tenemos... Vas a ver la boleta Lista 323 Línea interna Justicia y dignidad Justicia y dignidad patriótica Haremos las fotos Parece una banda de... Muy banda de metal Que se va a afectar Ah, es muy parecido Pablo Gobi ahí Ahora se me vino otro parecido Al de Un Buen Día Ah, Manuel sin apellido Sí Es una mezcla de Milay Con Manuel sin apellido Yo ahí estoy viendo Una versión alternativa Del Ancho Rubén Peuceri Y Vicente Vilónico Es increíble Es increíble Tenemos más de... A ver Pablo Gobi O Govi En TikTok Este precandidato A gobernador Buenherense Somos la transición Él dice Somos la transición Va a competir en Provincia de Buenos Aires Eh... Bajo este... Ahí está Pablo El Cóndor Gobi Gobernador Julio Lobo Blanco Archet Vicegobernador Lobo Blanco Somos la transición Por una provincia de Buenos Aires Que despierte a todos los argentinos Animate y sumate a nuestro movimiento de transición social Para el interés de los argentinos y sobre todo de los bonaerenses Les comparto algunas de las cosas que he hecho y estudiado Lo que hace sentir a mi equipo que somos la mejor opción electoral La más preparada Culte y con mayores recursos en conocimientos específicos y generales Che, che, un poco la... Miembro del Instituto de Estudios Económicos Los hace él, eh Escuela de Pensamiento Es él, para mí, asume y de golpe cuando está dando su discurso de asociación Se le abre la cabeza así Y sale como algún... O un marcianito O algún... Un androide, un robot, alguna cosa así Acá aparece Chipi y dice Buenas, buenas Chipi Y dice Es el del Señor de los Anillos Haciendo referencia a Archet Sí, sí, sí Tenemos más de Pablo... ...Austral En programa en conjunto con Harvard y ISE de Barcelona Harvard El Cóndor y el Lobo Blanco Empresario desde hace 38 de la industria cosmética capilar Es muy raro esto, es muy raro Es muy raro este precariado ¿Peluquero es? Es empresario de la industria cosmética ¿Sabes que yo cuando lo vi me hizo acordar a... Había uno que hacía publicidad en la cancha de Boca Eh, Cuchini Cuchini Decía, sí Que después se fue... Reivindicó a Videla Tuve un par de capítulos muy fuerte Cuchini Tenemos más del TikTok de PabloGobi2023 Ahí está, mirá Ah, no, me mata... No, no, no Es Star Wars, boludo No, boludo No me hagas esto No, es Lobillis Es igual Es Lobillis Dejame hinchar, cortalo bien Por una foto que tenga en el mismo color Por lo menos Sí, mal Dejame... Uno, está violeta Está violeta Es una selfie en un boliche ¿Es Obi-Wan joven o los Villis, Lobo Blanco? Lo mejor es que tienen liberar el frente que no los tomó O sea, el frente de Nazareno Chepare y Julio Bárbaro que no están ellos ahí No están Pero ellos se van a poder candidatear a gobernador Y ese gobernador Sí, y si no hacemos que se pre-candidate Bien, perfecto Che, pregunta El Lobo Blanco toda, eh Hay algo, hay algo del viajero del tiempo Toda, es mi tipo, toda Sí Eh... Ah... No sé por... No sé... Creo que nos queda un TikTok más Los conven... Tenemos dos... Ah, mierda Dos, dos ¿Ustedes votarían en las PASO a Pablo Gobi? No, a ver que... No No, amigo, no, no ¿No te animás a hacer la transición? No, no, yo con el futuro del país no juego Yo no voto en provincia, así que... Ah, en provincia, sí Ah, en provincia, sí Nacho, ahorita vos cambiás el domicilio por Pablo Gobi y por el Cóndor Blanco? Lo estoy considerando Es tremendo, eh Lo estoy considerando Mirá un presidente con ese pelaje ¿Tenemos más de Pablo Gobi en TikTok? Ahí está, con los precandidatos Mirá una multiplicidad de estilos y de... ¿Qué tiene un Rosario? De forma de comunicar que tiene Ah, el CM O sea, pueden pausar la transición y pagarle un CM porque esa foto es... Sí El chabón le dio doble clic a los efectitos del Photoshop y le mandó el... Tramo Che, eh, pero, viste, dice con el tigre y la tigresa Ellas son el Cóndor, el Lobo, el tigre y la tigresa Es Madagascar Hay algo medio como de secta que te dicen... Bueno, los scouts tienen eso de vos ya no sos Oh, Facundo, sos Lobo Estepario Yo en la... Ah, sí Sí, tienen eso ¿Vos sos scouts? Por suerte no En la colonia En las colonias son así Mojarrita Yo era... Yo era focas Porque estaban los más chiquitos, no me acuerdo qué eran Después estaba foca y después estaba tiburón Mirá vos Y yo cuando iba a la colonia era foquita Eh, ya no era del fin ¿Te hacían hacer como foca? Sí ¿Cómo hacían? Había una canción de... No, no me acuerdo No me acuerdo Si querés puedo inventarlo Esa es tu señor... ¡No! 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 ¡No se puede! ¡No! ¡Ay, Dios! Voy a ser padre, Facundo Pará, Facu, pará Igual ese conducto lo puedo hacer Lo puedo hacer, ese conducto Bueno, qué más, dale Tenías un TikTok más Nos queda un TikTok más de Pablo Gobi Somos la transición Queridos compatriotas ¡No! Mi nombre es Pablo Gobi Bajá la música, Pablo Y por los hechos a la vista Puedo decirles que Estoy en condiciones De ser el presidente De todos los argentinos ¿Cómo presidente? Una vez por todas Sacar este país adelante Junto con todas las ideas futuristas El movimiento de transición Bajá la música, Pablo No tengan ninguna duda Que esto lo resolvemos Entre todos En muy, pero muy poco tiempo ¿Qué onda? O sea, Posta ¿Está para algún día Hacer una entrevista con gente así Para de verdad Saber si es un personaje Si lo hace de verdad Si... ¿Qué piensan? Te digo... No... No, te iba a preguntar ¿No dijiste gobernador? Gobernador parece que Ese era de cuando era candidato a presidente ¿Quién lo va a corregir? Él lo va a mandar Lo va a mandar a visitar Yo lo animo a corregir ¿Sabés qué me pasa con las notas A esta clase de candidatos? Una vez en Citric Hace mucho tiempo Hicimos una nota Con uno parecido Mauricio Yatá Ese que cerró solo Su acto de campaña En el 2015 Y la verdad Es que las notas Por ahí me equivoco Y me... Me tapa la boca Nos tapamos Me tapo la boca A mí mismo No lo sé Terminan siendo medio aburridas Porque el tipo se pone a hablar Y en un momento Uno pierde el hilo El tipo está o muy convencido De su idea Y termina medio como Generando hasta un momento Medio pesado O Termina siendo una nota Más desganada A mí me gusta más Consumirlos lateralmente Pero Dicho esto Yo creo que es nuestro deber Hacer una nota algún día Al mismo tiempo A mí lo que me... Tengo un video Que no trajiste El spot Publicitario Que se está pasando ¿Estás seguro que querés pasarlo? ¿Estás muy seguro? Yo lo cuido de ese spot A ver Somos la transis Benjamín Solari Parravicini Nos dejó Este groma Entre todos Construzamos a lo que dice Partido Justicia y Dignidad Patriótica Línea Interna Justicia y Dignidad Lista 938 Che, perdón Nicanor Parravicini Gran Predicador De De hechos argentinos Predijo al hombre gris Que era el hombre que El hombre gris entiendo que tiene una connotación negativa Que iba a venir a acabar con todos los tiempos Que iba O sea Están hablando de construir al hombre gris Que es una Una predicción que hizo Nicanor Parravicini Sí Que tiene una connotación tremendamente negativa No sé quién es Nicanor Parravicini Un tipo que hacía predicciones Y que le pegó a varias cosas Claro El Nostradamus Argentino Se la da para otra columna Che, ¿pueden editar en algo Que no sea una Windows 98? Antes de construir al hombre gris Pero además ¿Por qué la ¿Por qué la locución es neutro también? Entiendo Es muy raro esto Esto siento que es un Es un loquendo Es un volante Que me daría un televangelista En la estación Lanús A las 3 de la mañana Ah, el otro día Me quisieron evangelizar En Lanús Dame su mando Que no me quieren evangelizar ¿En Lanús? No, en Caballito No pude encontrar el jingle de campaña Porque lo bajaron, se ve Pero era muy lindo Decía Somos la transición Y ahí Lindo, lindo Lindo ¿Qué agarró concebirte Como la transición? Sí A mí me da un poco de cagazo eso Porque significa que Son conscientes Y eso es malo Claro Porque si decían Vamos a dominar el mundo Es como Bueno, loquito Vamos a gobernar La provincia de Buenos Aires Llegó Vidal O sea No es tan raro No lo veo tan lejos Somos la transición Mirá, acá Busqué Rápidamente En 1941 Parravicini publicó un dibujo Que se observa en la leyenda La argentina ¿Qué es? ¿Qué es esto? El chavalismo hawaiano El CV de Pablo Gobi Está bien Pero el hombre gris Es tremendo Es tremendo Dice La argentina tendrá su revolución francesa Que sería la revolución argentina En triunfo Puede ver sangre en las calles Si no ve el instante Del hombre gris Yo un poco de caso tengo Perdón Ah, me acuerdo de estas cosas Hemos hablado Da para otra columna No fue el 2001 En un momento, bueno Fernando Sadak Montiel En la cárcel Dijo autopercibirse Como el hombre gris Digo, tiene una connotación negativa Y estos tiempos Llaman a construirlo Capaz tienen otro análisis Filosófico Ian Soler Che, acá dice que es El fundador de la moneda par Y yo conozco Los fundadores de la moneda par Y él no es El fundador de la moneda par Ian, ¿qué nos está queriendo decir? Capaz tengo como un contacto Más cercano A Gobi de lo que creía O uno de los que está mintiendo Yo tengo O sea Yo le salí una nota Pero por Zoom Y en mi casa Tipo Algo Segundo Pero que no se vea a tu casa Que no se vea a mi casa Me ponga un Me ponga una sábana Así que eso En resumen Estoy más cerca de los 30 Que de los 20 Como un boñato Y yo necesito La boleta de Pablo Gobi La necesito Muy bien Esto fue Curiosidades De los 30 El boñato Y Pablo Gobi Con Esteban Pablo Chiacho Vamos a un corte musical Yo estoy Y arrancamos lo que parece ser El cierre del programa Del día de hoy Ya venimos ¡Gracias! ¡Gracias!